¡Los venezolanos ya no tenemos consulado en Miami, a pesar de que es el centro electoral más grande que existe en el exterior. Sin embargo, ese centro electoral fue cerrado y los venezolanos quedamos prácticamente huérfanos en cuanto a la representación consular para nosotros. Entonces colocaron las elecciones y todos los servicios consulares en New Orleans, para nosotros, vía terrestre, son 16 horas de ida y 16 de regreso. Imagínate lo venezolano, lo que se llama Venezuela, para venir hasta acá en autobús a votar. No el consulado, pero sí las asociaciones sin fines de lucro o las bien llamadas ONG son las que han contribuido a que nosotros o mucha gente haya podido estar aquí. Es un proyecto que existe desde la fundación Voto Donde Sea, que está conformado por gente joven y donde brindaron la oportunidad de un pasaje subsidiado. Estamos muy contentos con una organización que yo puedo calificar casi de perfecta, de esta gente que lo organizó. Y bueno, vinimos con, llegamos perfectos a pesar de la lluvia y estamos aquí, bueno, una enorme cantidad de venezolanos, aparte de, por supuesto, de la fundación Voto Donde Sea, también están aviones, carros particulares. Pero en mi caso particular fue una experiencia inolvidable. Venezolanos nos unimos para hacer este sacrificio. Los que no pueden, no pagan, pero vienen, igual no se quedan. Hay mucha gente que vino aquí y se le donó. Yo incluso tengo un amigo que le hizo el favor, mi hija, de buscarlo y todo porque él no tenía como ir al sitio en el Doral para tomar el autobús. Vinimos en muchos autobuses, creo que son hasta 30 autobuses de Miami. El deseo de hacer el esfuerzo que haya que hacer, las 16 horas en autobús ida y de regreso. Vine a votar aquí porque no tenemos consulado allá. Fueron 16 horas que nos tomamos. De paso nos bajamos debajo de un palo de aguacero que nos hicieron bajar. Nos metieron por donde estaban los picotes de basura y la gente quitando. Yo tengo 72 años, pero habían de 80, habían de 90 y de 90 y pico y estaban emparamadas. Porque yo soy una señora que me dio neumonía, que no me puede caer agua y lluvia. Pero me tocó, oye, y lo hice porque, por amor a Venezuela. Hola. Vinimos en transporte en autobús desde Miami. Salimos a las 3 de la tarde el día de ayer desde Miami y llegamos aquí a las 7 y media de la mañana. Estaba cayendo en ese momento una tormenta espectacular. Nos hicieron estacionarnos bien lejos de aquí. Nos hicieron bajarnos de los autobuses. Nos dijeron que el centro estaba abierto y no estaba abierto. Nos hicieron atravesar todo el estacionamiento que mira lo largo que es. Con la tormenta estaba, pero, fortísima. Estaba la lluvia, te llevaba las sombrillas todas volteadas. Los ponchos que teníamos no hacían nada. Y cuando llegamos aquí no estaba abierto el centro de convención y nos pararon a todos aquí como en un paredón. Uno tras de otro con sombrillas pegados a la pared. Y nos tuvieron una hora allí y no abrían el sitio para que nosotros entráramos a votar. Yo tengo una condición médica y yo tenía mi certificado médico. No me dejaron sacarlo. No me creyeron. Y lo más hermoso es que aquí estamos y ofrecimos ese sacrificio a Dios. El proceso cuando llegamos aquí fue un poco tedioso porque cuando llegamos a las 5 de la mañana no se habían montado las mesas. Entonces nos vieron que había un retraso de hora y media. Nosotros inclusive llegamos antes que los voluntarios y antes de que montaran las mesas. Por cuestiones de seguridad no dejan acercarse a los buses hacia la instalación. Y lamentablemente el señor dijo no me permiten acercarme más. Tuvimos que bajarnos con la lluvia, el frío y el viento. No nos importó porque estamos dispuestos a todo. Yo me bajé con mi banderita. Me acordé de Simón Bolívar cuando tuve que atravesar los Andes y yo dije esto es nada. Terminamos de votar y no queríamos salir porque estaban las condiciones del tiempo malas. Y le pedimos a la gente del consulado que por favor no nos echaran afuera porque era caer a la intemperie. Y ellos parece que accedieron, preguntaron y abrieron un área y nos dejaron estar. Eso me pareció bueno porque me hubiera parecido terrible que nos hubiesen votado hacia afuera a la intemperie. Pero ellos finalmente nos dejaron quedar hasta que ya mejoró el tiempo y entonces ya sí salimos todos de acuerdo. Si llovía pero con este sol tan hermoso que está haciendo ahora, esto es una bendición. Porque los que votaron después de nosotros tuvieron la gracia de votar con un sol hermoso. Pero no importa, nosotros pagamos lo que había que pagar. Nosotros llegamos aquí aproximadamente a las doce y media y de verdad no tuvimos ningún problema. Entramos y ejercimos nuestro derecho de una manera bien cívica y estamos muy contentos. Y hemos disfrutado muchísimo de esta estadía porque hemos cantado canciones alusivas a Venezuela, con la bandera, bailando. Tuvimos que venir y viajar unos 10 horas, 12 horas, 14 horas, 8 horas, muchísimas horas para poder estar acá y para poder ejercer nuestro derecho al voto. El proceso para votar para mí no fue mucho porque como estoy discapacitada, yo me demoré como 15 minutos, 20 minutos cuando estuve, una vez que estuve ahí adentro. Mi hija demoró casi dos horas, como una hora, hora y cuarto para salir de allí. Yo particularmente siempre voto muy rápido porque mi cédula termina en 0-0 y siempre soy la mesa número uno que siempre está bien desocupada. Ya después adentro, sí fue un poquito más rápido, nos organizaron un poquito ahí organizando a la gente, pero fue fácil, fue rápido. Yo voté, voté con mucha alegría, con mucha emoción, con demasiada emoción. Porque siento que es un voto, pero uno más uno más uno más uno pueden hacer una diferencia. Y es el único derecho que tengo aquí, el único derecho como venezolana que yo tengo es votar. Gracias. 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 Gracias.